Bienvenidos una vez más a una transmisión desde Diario de Chiapas aquí en el Soconusco. El día de hoy me da mucho gusto tener en el estudio a Ecnog Hernández Cruz, quien es coordinador en Chiapas, Tabasco y Campeche, del senador con licencia Manuel Velasco Coello, aspirante a la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Estaremos platicando un poquito acerca del evento que el senador con licencia tendrá en esta región y bueno, pues cómo va esta gira que se está llevando a cabo a lo largo del país. Bienvenido, Noc, es un gusto tenerte aquí en las instalaciones. Muchas gracias Valeria, saludo a todo el auditorio del Diario de Chiapas en las diferentes plataformas digitales y a través de la radio con un saludo a toda la gente de la región del Soconusco. Bueno, pues como bien habíamos dicho en el inicio, el senador estará aquí en el Soconusco el día domingo en un evento y platícanos acerca de esto. Es la segunda gira que lleva a cabo por Chiapas una vez que concluyó un primer recorrido por todo el país que además también se amplió a un encuentro con chiapanecas y chiapanecos en el exterior que fue una reunión que se celebró recientemente en Los Ángeles, California y en esta segunda etapa del recorrido por todo el país Manuel Velasco visitará el municipio de Huixla este próximo domingo 13 de agosto, 11 de la mañana. Llegará el sábado por la noche al aeropuerto internacional de Tapachula pero la asamblea informativa está programada a las 11 horas en el estadio municipal Anáhuac de Huixla, Chiapas y están invitadas e invitados todos los amigos, amigas de Manuel Velasco para este reencuentro con un amigo que no veíamos desde el 7 de diciembre del 2018 cuando terminó su periodo como gobernador constitucional del estado de Chiapas Y bueno, Enoch, cuéntanos de qué se va a hablar en esta asamblea informativa qué temas se van a tratar Bueno, ahorita lo que está en este proceso nacional es una encuesta de posicionamiento de conocimiento, es decir, se le va a preguntar a las mexicanas y a los mexicanos si conoces a determinada persona de las seis que están participando en esta encuesta nacional que fue convocado por Morena pero que hay una alianza electoral con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo una alianza legislativa en la Cámara de Diputados Federales, en la Cámara de Senadores y una alianza ciudadana a través de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación a la pregunta de que si conoces a determinada persona, repito, dentro de las seis obviamente que si te preguntan en la encuesta, en el caso de Chiapas y de todo el país la respuesta es Manuel Velasco así que de eso se trata la encuesta, de posicionamiento, no de intención de voto esta no es una campaña proselitista Manuel Velasco no va a venir a Chiapas, a Huixla a pedir votos no, viene a decirle a sus paisanos que está participando que podría ser el coordinador nacional si la ciudadanía así lo determina y de llegar a ser el coordinador podría ser el candidato presidencial y podría ser el próximo presidente de nuestro país lo cual nos llenaría de orgullo porque en 200 años Valeria no hemos tenido las chiapanecas y los chiapanecos a ningún representante ni de candidato y menos de presidente hoy tenemos la oportunidad yo los invito que no dejemos ir esta oportunidad que nos brinda en este momento histórico la vida a los que hoy formamos parte de esta sociedad contemporánea en Chiapas sin duda alguna la palabra correcta que has dicho histórico, 200 años y ni siquiera un aspirante chiapaneco a la presidencia de la república y cómo vamos, cómo vamos en esta encuesta de posicionamiento mira es una cita con la historia dicen que ni una hoja del árbol se mueve si no es con la voluntad de Dios Dios tiene planes para cada uno de nosotros y nosotros tenemos un propósito en la vida en el caso de Manuel Velasco él es un político profesional es un político entregado a esa actividad desde hace 23, 24 años llegó a ocupar muy joven la diputación local a los 19 años perdón, a los 21 años llegó a ser diputado local el más joven de Chiapas el diputado federal más joven a los 25 a los 28 llegó a ser senador de la república también el más joven de México a los 33 años llegó a ser gobernador esto en el 2012 siendo el gobernador más joven de toda la república mexicana y hoy la historia lo ubica en un momento histórico porque podría ser de ganar la encuesta de ser el coordinador de los comités para la defensa de la cuarta transformación podría ser el candidato más joven pero algo más importante podría ser no solo el presidente del bicentenario sino el presidente más joven que ha tenido este país a lo largo de su historia y creo que es una cita histórica que Manuel Velasco tiene y que las chiapanecas y los chiapanecos lo tenemos que acompañar y bueno sabemos que el senador Manuel Velasco ha recorrido prácticamente o bueno no prácticamente ha recorrido todo el país todo el país lo ha dicho en días anteriores y bueno cómo les ha ido porque sabemos que en el sureste pues bueno es una cosa pero los estados del norte el centro donde no es tan conocido su trabajo cómo ha ido por ahí te quiero decir que Manuel Velasco tiene una virtud que tienen pocos políticos que tiene mucha empatía con la gente y a donde va es bien recibido es muy carismático mucha gente lo ha recibido en el país solamente por un apapacho por un abrazo por una palmada por un saludo Manuel Velasco tiene esa virtud repito que son pocos los políticos que tienen ese liderazgo genuino, natural alguien que tiene eso también en este país se llama Andrés Manuel López Obrador y eso se demostró en la elección del 2018 cuando arrasó con más de 30 millones de votos hoy Manuel Velasco tiene un reto y tiene una oportunidad un reto ganar la encuesta y una oportunidad sumarse a ese proyecto de la transformación de la vida pública en este país que inició en el 2018 el licenciado Andrés Manuel López Obrador y creo que hay muchas coincidencias tanto en el liderazgo genuino que tienen los dos como en la trayectoria política los dos son del sureste que es importante que siga sonando fuerte el sureste pero creo como él lo dice que llegó la hora de que un chiapaneco también llegue a Palacio Nacional y ese chiapaneco tiene nombre y apellido se llama Manuel Velasco Cuello Bueno y justamente el presidente de la república está haciendo una visita aquí a Tapachula para pues supervisar los avances de la línea feria K aquí ya que Puerto Chiapas pues se integró a este corredor interoceánico y bueno pues sin duda alguna es muy importante que como mencionas el sureste siga sonando Ahora, el senador en una de sus prioridades una de sus prioridades es esta agenda verde ¿Qué significa tener una agenda verde? La región Soconusco es pues bueno rica en recursos naturales y sin duda alguna también es una prioridad para cualquier persona que aspira a un puesto Claro, mira el licenciado Manuel Velasco habla de la unidad nacional no de un México dividido no de un México polarizado no de un México enfrentado unidad nacional pero también habla en su agenda ambientalista en la agenda verde que no podemos plantear desde el gobierno el crecimiento el desarrollo de un país cuando estamos poniendo en riesgo la supervivencia al atentar contra nuestro contra nuestro entorno ecológico cuando generamos basura cuando contaminamos los ríos cuando deforestamos los recursos forestales cuando hay derrames petroleros en los litorales de nuestro país y bueno tantas acciones que la mano del hombre ha llevado a cabo en contra de la flora y de la fauna se requiere con urgencia un acto de reflexión de conciencia ciudadana y más allá de la política es un tema de supervivencia que le vamos a dejar a nuestros hijos a nuestros nietos y a las futuras generaciones si seguimos con este ritmo acelerado de atentar contra la madre naturaleza contra la madre tierra y Manuel Velasco su agenda ambientalista la está integrando con la aportación de académicos ambientalistas e investigadores personas que están bien documentadas para elaborar esa agenda ambientalista pero se requiere del respaldo político porque acuérdate que todos esos temas se aprueban en las cámaras de diputados en la cámara de senadores en los congresos de los estados incluso en los cabildos cuando son reformas constitucionales y Manuel tiene esas dos propuestas centrales la unidad nacional la unidad que da fortaleza y el tema de la agenda ambientalista la agenda verde que creo llegó la hora de que sea una prioridad para quien dirija los destinos de este gran país sin duda alguna muy importante esto que mencionas crear políticas públicas que cuiden el medio ambiente tiene que ser algo prioritario para cualquier aspirante vuelvo a reiterar y bueno el senador estará únicamente en Huixla visitará algún otro municipio o tiene planeado regresar antes de que se termine pues esta encuesta de posicionamiento platícanos nos quedan 16 días prácticamente una quincena verdad de tiempo estamos contra el reloj el licenciado Velasco trae una gira muy muy intensa hoy está en el estado de Oaxaca y te quiero comentar que su actividad es contra el reloj contra el tiempo porque él inició este recorrido el 19 de junio dentro de 16 días estará culminando inicia la encuesta el 28 de agosto termina el 3 de septiembre y el 6 de septiembre se dará a conocer el resultado es muy importante que la ciudadanía esté atenta a que se han estado publicando mediciones sondeos encuestas donde todavía lo ubican al licenciado Velasco en quinto o en algunos casos hasta en sexto lugar sí porque esa estrategia de alguno de los aspirantes la estrategia es desanimar desalentar porque la encuesta no se ha realizado la encuesta se va a llevar a cabo del 28 de agosto al 3 de septiembre y no es creíble que estén dando resultados de una encuesta que aún no se lleva a cabo es ilógico pero repito es una estrategia seguramente y se respeta de alguien que quiere mandar un mensaje con anticipación para que los demás digan no pues ya no tenemos nada que hacer mejor nos sumemos declinemos ya busquemos un acuerdo político Manuel Velasco no Manuel Velasco está concentrado y convencido concentrado en su proyecto y convencido de que va a ganar México nos une es la propuesta de Manuel Velasco y te puedo asegurar que el 6 de septiembre las mexicanas los mexicanos nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando conozcamos el resultado y la única sorpresa que podemos esperar es que el ganador sea Manuel Velasco y qué diferencia al senador Manuel Velasco de los demás aspirantes en primer lugar que su principal fortaleza está en las mujeres que su principal fortaleza está en los jóvenes él es un joven profesionista dedicado disciplinado es un joven con mucho vigor en este momento que se requiere de como tú lo decías políticas públicas dinámicas para detonar el desarrollo del país pero aparte tiene un complemento un plus que es un joven experimentado no va a llegar a aprender Manuel sabe cómo hacer para trabajar proyectos a favor de las mujeres de las personas con discapacidad de los adultos mayores Manuel Velasco conoce los trabajos que se tienen que hacer para la conservación del medio ambiente él lo hizo con los lacandones en la selva para proteger este pulmón ecológico que tiene América Latina pero que se ubica en territorio chiapaneco Manuel Velasco tuvo a Chiapas entre los tres estados más seguros del país con la estrategia del mando único en el tema del turismo tuvimos un crecimiento muy importante en la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros y eso es lo que Manuel Velasco va a replicar si llega a ser el coordinador de los comités para la defensa de la cuarta transformación que será defender las políticas públicas del presidente López Obrador y de ser candidato y de ser presidente de la república subir a otro nivel a un nivel superior todo lo que ya inició el presidente López Obrador pero que requiere continuidad y que requiere consolidación porque primero son los pobres y los pobres de este país creo que esperan mucho de quien debe llegar a partir del 2024 a dirigir los destinos de nuestro país enfatizar que juventud no es sinónimo de inexperiencia eso creo que es una de las cosas más importantes a destacar y bueno ya para ir cerrando algo último que desees agregar invitar a todos los que nos están sintonizando pues te cedo los micrófonos no muchas gracias en primer lugar en nombre del licenciado Manuel Velasco Cuello quiero agradecer al licenciado Gerardo Toledo Coutinho y a todo el equipo a toda la gente que colabora en esta gran empresa editorial del diario de Chiapas quienes trabajan a través de la radio del diario de Chiapas a través de las plataformas digitales es una empresa formidable la que tenemos los chiapanecos bajo la dirección del licenciado Gerardo Toledo Coutinho el doctor Gerardo Toledo Coutinho y por otro lado decirle a las chiapanecas a los chiapanecos de esta región del Soconusco que su amigo Manuel Velasco Cuello los espera este próximo domingo 13 de agosto 11 de la mañana en el estadio municipal Anáhuac en la ciudad de Huixla a una asamblea informativa a un reencuentro de amigos nos los vamos a pasar muy bien así que los esperamos no falten y si les preguntan en la encuesta Manuel Velasco es la respuesta muchísimas gracias nuevamente es un gusto tenerte aquí en esta casa editorial que no solamente se encuentra ya aquí en Tapachula sino también en Tabasco nos van a sintonizar a través de la 103.7 FM la radio del diario y bueno por supuesto a usted gracias nuevamente por sintonizarnos y las elecciones ya están a la vuelta de la esquina así que es importante tener en cuenta todo el panorama político de nuestro país nos vemos en la siguiente emisión y bueno pues muchísimas gracias nuevamente muchas gracias saludos de su amigo el senador con licencia y hoy aspirante a la coordinación nacional de los comités para la cuarta transformación el licenciado Manuel Velasco Cuello muchas gracias i a la la a la